¿Dónde estamos comprando? ¿Dónde estamos comprando? Estamos en el repollo Fruta 2 camino a Madariaga y vamos a comprar 4 porciones puede ser de todo lo que quieras acá hay y vamos a comprar un caldecito pero con un caldecito pero con un caldecito pero con un caldecito pero con un caldecito es tuyo no? llegamos gente ¿qué es lo que es esto? es una tarucha como la que pesco yo ya estamos acá en el camping de la asalada acá está el asador le vamos a encontrar los chinchulines le vamos a encontrar los chinchulines ¿qué falta? los chinchulines mirá vamos a hacer estamos en una asalada grande en Madariaga mañana vamos a ir a pesca peje entre las mojarras encontramos este identudo lo que estamos haciendo con Lauti es poner un poco de... esto es? esto es colorante de torta color verde cualquier dietética cualquier almacén lo pueden encontrar el que más anda es el naranja y verde rojo colores fuertes lo echamos así un poquito después se corta se corta en tiritas va acá el pejerrey madriaga es grande así que lo vamos a cortar más o menos ahí ahí y... y bueno mañana le mostramos hay que resultar más si los chinete o la mojarrita tenemos gente acá para salir del camping son las 7 y media estamos acá con los pibes con Ale, con Nico y Dani vamos a ver si vamos a sacar un poquito para tu gueto algo para fotos eh... en este postre lo pone encontramos manijas por la pesca y... más o menos tenemos... más o menos tenemos... 45 minutos de navegación tenemos motor de HP y un tracker ya está la banda completa y vamos a ver que sale vamos no importa, no importa el primero el primero se vienen los pejes ahora ya está sacamos la leche el bagre el primero, el primero ¿estás? ¿estás? vamos tiri vamos papá otra... para caña mía venga la balanza vamos muy bien Dani muy bien lo mostró acá lo hace con todo así así vamos vamos mira copo 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 traeme el copo boludo levanta trae los dedos uff vamos muchacho segundo mira mira de la boca mirá de la boca mirá de la boca que es loco un pelito bueno, mejor estamos cercando todo este tamaño a comparación de otra vez es tamaño chico mostrá, mostrá, mostrá Nico primero de Nico es más dormido ¿cá? sí, sí ¿cá? mira, papi ahhh, para que si quiera no, no no, no no, no no, no no, no 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 sí Yo lo voy a botar lo bien Ah mira que mierda Che lo puedo pesar este? Lleva el cliente Andá por la de Ale El cliente El cliente El cliente El cliente Siempre el agua papi El cliente El cliente El cliente